Saludos amigos televidentes. Hoy vamos a hablar de un triste episodio histórico de nuestra República Dominicana. La invasión norteamericana de Estados Unidos el 28 de abril de 1965 llegaron con 42 mil marines a pisotear y a escupir nuestra tierra. A ellos se agregaron la Organización de Estados Americanos, OEA, supuestamente Fuerza de Paz, y cuando ya las tropas de San Isidro habían sido derrotadas en el Puente Duarte, encabezadas por Elías, Huesin y Huesin, las fuerzas del CEFA, y de este lado Francisco Alberto Camaño de Ñó, el coronel de abril, Manuel Montezarache, hombre jefe de los hombres ranas, Héctor Lachapel Díaz, jefe de los tanquistas, el coronel Marte Hernández, un hombre de acción de tierra y demás militares y hombres del pueblo que allí combatieron. Cuando se vieron derrotados a su regreso a San Isidro, el señor Benoit llamó a los Estados Unidos pidiéndole ayuda para que invadieran la República Dominicana. En ese momento, Inver Barrera coge el poder de los anticonstitucionalistas y entonces se armó un gobierno supuestamente de reconstrucción nacional. De este lado, el gobierno constitucionalista encabezado por Francisco Alberto Camaño de Ñó. Hoy tenemos que decir que murieron hombres buenos, más de 3.200 dominicanos murieron en esa contienda en todo el proceso. Cuando Rafael Tomás Fernández Domínguez iba hacia el Palacio Nacional a tomarnos con un grupo de militares, fue fusilado por francotiradores norteamericanos. Allí también mataron a Juan Miguel Román, a Euclides Morillos, a Ramón Tavares y a ese líder constitucionalista y un hombre valiente, Ilio Capocci. Eso realmente no puede jamás volver a repetirse de que nuestro país sea amansillado porque mentes febriles, mentes dictatoriales, mentes recalcitrantes y ultraderechistas le dé el derecho de estar llamando a invasión. Lyndon B. Johnson, presidente de Estados Unidos, se equivocó en matar a Fernández Domínguez y invadir a este país, pero solamente buscando popularidad porque estaba en una situación muy baja. Cuando Estados Unidos hace eso, es cuando los presidentes quieren exubir su popularidad para reelegirse, como está haciendo y han hecho Trump y otros presidentes. Que no se vuelva a repetir en nuestra historia casos como este. El profesor Juan Bosch debió haber sido presidente después de haberse derrocado el 25 de septiembre de 1963. Y esa revolución que encabezaron los constitucionalistas que derrocaron a Donald Rick Cabral fue para regresarlo a él al poder. Nos veremos en un propio y un próximo episodio.